Yo te conocí aquel día Ya eras parte de mi vida En Tenerife nos conocimos Y nos amamos intensamente En nuestras playas juntos nadamos Tu piel de nieve se hizo fuego Tenerife 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 Han pasado tantos años Pero tengo en mi recuerdo Cada instante, cada beso Tantas noches y momentos Cuantos sueños compartidos Cuanto tiempo hemos vivido Un amor lleno de magia Que nació y que nunca olvido Tu pelo de oro acariciaba Tu pelo de oro acariciaba Entre mis brazos de madrugada Yo te quería más Tu pensabas que solo era para dos o tres semanas Tenerife 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 En Tenerife nos conocimos Y nos amamos Y nos amamos intensamente En nuestras playas juntos nadamos Tu piel de nieve se hizo fuego Tenerife 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 Tenerife